¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, mi puta madre, boludo! ¿Está bien? ¿Qué? ¡Fuego! Era si la escuchabas ¿Quién me hice algo? Una persona, él qué sé ¡¡Fuego! ¡Fuego! 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 ¿Está bien? ¡Fuego! 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 Yo tengo fe ¡Solo, solo! Sí. Yo no me puse nada. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Estoy guío, estoy! ¡Estoy ahí! ¡Para, para, para! ¡Para los chilos! ¡Movete, Santi! ¡Vamos parados! ¡Vamos! ¡Vale, Rico! ¡Vale, Rico! ¡Vale, Rico! Lucha, Lucha Si Lucha, Si Para afuera Para afuera Solo, solo, te llevas Dejamos de vuelta Si, si Vale, dale, abajo Lucha, dale Vale Venga, ya salí Solo, atrás Si Vamos A yo estaba ya con un tando y quiera a la moda queres al perro en la mitad del deseo Que el genito mira... No lo puedo oírse, escucho... Que el genito... Que el es al drogadicto al inmaduro Que no piensa siempre dura... Educado al insolito La abraza... La abraza... La abraza... Le di un beso y le dijo buena noche Claro, oíte, era re copado de la nada, apenas rimaba de la nada hacían una regla. Para que sea lo que soy, una ciudad, no conozco nuestros amigos, son muchos los que ven desgraciadas, pues si la poesía pone salida, y se diga de verdad, algo del sol. ¡Rebotale, Nacio, reboteale, que juegue frente! No, 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 no... Otro, otro... ¿Quién es el drogadicto de Ruta? No, 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 no... ¡Juega, juega! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega! ¡Juega! ¡Fíjala! ¡Fíjala! ¡Papíbe! ¡Juega! 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 Yo no quiero filmar más, no estoy cansado, decía falta mañana y falta el lunes todavía, es como este es un viernes, es mi segundo viernes seguido, Moncho me dijo que a la noche yo hoy me pasaba los horarios, todavía no me pasó nada, ya veía mi piecita ahí abajo de su botín Listo Eso es una plancha ves, exactamente eso es una plancha, no no porque se fue cayendo y... pero si me dolió, no sé si lo viste pero eso es una plancha, me planchó el empeine, voy a tener que empezar a traer zapatos de seguridad, pero bueno, no es nada, pero bueno, ya veía la contratación, sí, sabés que 2 partidos duró con el grupo? SHEGONE ¡Ale, Ale, Ale! ¡Ale, Ale! ¡I esperamos de batería! ¡Cierre! ¡Ale, Ale, Ale, Ale! Dice así un pego que también miró. ¡Raro, eh! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Seguro! quedó el pase lo metió la mierda 15 ta bien 16 7 6 7 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! ¡A espérate! ¡Pero quédate, no entiendo esta suerte! ¡Eso es un contrato! ¡Éste contrato! ¡¿Suscríbete! Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo, un saludo. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ah, está bien bien. Atrás, 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 atrás. Ay, estoy bien bien. Ey, ey. ¡Hey! ¡Hey! ¡No busques eso! ¡Gol! 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 Vamos, 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 no conto nada, dale, vamos Eh, estamos bien, dale De nuevo, tío, dale Estamos metiendo De nuevo, de nuevo De vuelta, de vuelta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Todo jugaba tranquilo! ¿Qué ves que vayan a decir? ¿Eres que estamos jugando? Pues estoy a atentarme ¿Te puedo decir con mi comprad? Mirarla. La espalda, la espalda, la espalda 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 ¡Gracias! 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 ¡En 10 minutos la... ¡Está! ¿Cómo te da la memoria? ¿Eh? ¿Cómo te da la memoria la cámara? ¿Y por qué? ¿Ni en terminar el partido la ha sacado? No, cuando termino te exilma todo. Dale. Dale que estamos bien, dale. Independiente va a ganar tonosera. Siento que ahora que te lo conté nos juegan a empatar. Solo. Siento que se obtiene el partido la ¡Gracias! ¡Papí, papí! ¡Papí, Papí! ¡Gracias! Quiero que estaba en la moza de un partido. Quiero estarse aquí que estaba hablando de los США. ¡issäfran! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Seguro! ¡Puera! ¡Revierto! ¿Ese? Sí. ¿Sí? Sí, pero a este ya ¿cuándo le falta esto? Un poquito menos. Quizá... Este ya debe ir... Sí, tranquilo que llegas acá. Si es que lo vas acá. Yo puedo elegir cualquiera total de eso. Sí. Pero... El gol y el gol también. ¡Termina la jugada ahí! Sí. ¡Tú y ahora! ¡Con la otra! ¡Vamos seguido! ¡Mate! ¡Mate! ¡Suscríbete! 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 ¡Para media! ¡Tenés un montón de abrigo ahí! ¡Mirá! No tenés nada puesto. Ponete un buzo. ¡Perocho! 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 Perocho, perocho! A ver con mi papo, le voy a hacer la piscina y preguntarle cuánto va. ¡Perocho, pero, pero! ¿Cuánto va de tiempo? Sí, ¿cuánto le queda? Ah, pero tú a ver... No, no, no te bien arrancó, pero por eso. No, voy a llegar, sí, porque aparte de esto lo arranqué tarde. Eh, no tiene nada que ver. ¿Cuánto tarde estás arrancando los partidos? ¿Cuánto tarde estás arrancando los partidos? ¿Cuántos tardes? ¿Cuánto de tarde estás arrancando los partidos? Ah, agarré tarde, este de la turma, me parece, de la turma, fue de 3 minutos, y este no recorre. Ah, Lucho recién, mejor, está volviendo en mesa. ¡Gracias! ¡Fuego! 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 ¡La segunda! Aún quedate, quedate como tonto. Mano a mano, mano a mano. La segunda, la segunda. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ampana, no! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Jajajaja! No se me hace muy fácil, te tienes que comprar la Kulai Pero... Traía bolas Oye, tiene un segundo, no yo, porque... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Si me va a salir, pero... No, 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 no ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! Y ese me cubre solamente... Acá ¡Adelante, dale! ¡Vame la cosa, vame la cosa! ¡Andan, andan, andan! ¡Andan, andan! ¡Cuidado, dale! ¡Eso! ¡Me guay, moche! ¡Bajado, Lico! ¡No! ¡Bajado! 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 ¡Bajad! ¡Bajado, campeón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¡Eh! ¡Nos son repelotudos! ¡No vas a hacer eso! ¡Nada! ¡Defuera! ¡Defuera! ¡No! ¡Defuera! ¡Tar Rozo! ¡Mi esposa! ¡Wow! ¡No! ¡Te voy a hacer eso! ¡Eh! ¡No! Sí. Sí, 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 recién empezó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vengas eh! ¡No pasa nada! ¡Alto adelante! ¡Luchy! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!